Hoy hemos ofrecido en el Ayuntamiento de Córdoba una rueda de prensa para hablar de los espectaculares datos que resultan del trabajo conjunto que realizamos desde servicios sociales, los servicios comunitarios, desde la oficina de la vivienda y desde Vincorsa. Unos resultados que tienen su traslación a las cifras que maneja el Consejo General del Poder Judicial y Córdoba, una vez más, vuelve a estar entre las provincias que más bajan entre los desahucios. Sabemos, a ciencia cierta, que somos responsables de gran parte del grueso de estas cifras porque contamos con ayudas al alquiler eficaces, inmediatas y, sobre todo, porque contamos con una oficina de la vivienda que está trabajando intensamente con Vincorsa y con la participación ciudadana, con asociaciones expertas que nos ayudan a ello. Y por eso tenemos unos resultados que suponen un espectacular descenso de los lanzamientos de desahucios en un menos 21,1% y un menos 29,4% en la provincia de Córdoba, frente al descenso del 8,4% y el 4,7% en la totalidad del país. Hay resultados, como digo, espectaculares en el descenso de los desahucios en los que tiene mucho que ver esa oficina de la vivienda. Bueno, este año 2017, este pasado año, la oficina atendió a más de 1.475 personas, procurando 72, en el año 2017, 72 paralizaciones o aplazamientos de desahucios. Tenemos que agradecer todo esto al trabajo también conjunto con las entidades, como no puede ser de otra forma, la plataforma Estos Desahucios, y a Vincorsa, que de un trabajo coordinado e intenso estamos logrando poner pie en pared a esta lacra que son los desahucios, por una Córdoba libre de desahucios.